¿Qué es Smart Cámaras? Smart Cámaras para nosotros es separarnos de la inercia de la fotografía, Smart Cámaras para nosotros es participar en las necesidades de nuestros clientes, ser partícipes de ese momento específico y compartirlo. Smart Cámaras para nosotros significa la convergencia entre nuestros dispositivos, Samsung podría ser la única marca que podría hacer sinergia con todos sus dispositivos a través de la cámara. De manera muy simple, como tú se sincronizas una computadora o un teléfono inteligente a cualquier red Wi-Fi abierta, simplemente le das dos clics, si tiene una contraseña le pones la contraseña y si no se conecta de manera directa, tú incluso puedes sincronizarla para que tus fotos, cada foto que tú tomes se respalde en la nube o se vaya a tu cuenta de Facebook o a tu cuenta de YouTube o a tu email. Entonces esa es una más de las facilidades que tiene Smart Cámaras. Mira, tenemos cinco diferentes modelos de un rango de precio desde $1,499 hasta $3,499, están en todos los puntos tradicionales, tiendas departamentales, clubes de precios donde compras tú tus cámaras. Y bueno, tenemos algunas promociones muy importantes y especiales que vienen ahora después del Día de las Madres y por supuesto también en el Día del Padre.